Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo, bueno unboxing, no vamos a decir unboxing primas impresiones, no, porque vamos a desempaquetarlo esta cosita de aquí y vamos a hacer un vamos a ver si Youtube me deja subir el vídeo, porque este juego Shadow of the Colossus Remake se supone que no sale hasta mañana pero, por alguna extraña razón pues, esta esta tienda no sé, trabajará con algo de la marca, no, de Sony y les dejará pues soltar el juego pues un día antes, lo cual me parece no me gusta salvo cuando me toca a mi, por lo tanto, por una vez que traiga yo un juego antes de la fecha, no pasa nada así que vamos a ver, estamos haciendo esto Extra Life una tienda muy buena la verdad muy buena, suelen traer siempre regalos de algo, esta vez no han traído nada no han traído nada oh, pero mira bien, esto será pues el albarán, ¿no? supongo el sí un poco de lo que he comprado y lo que no y te viene aquí en un sobre veis así, en un sobre Shadow of the Colossus está guapo el sobre, ¿eh? que guay y te vienen pues tres postales que te regalaban aquí pues esta pues esta del Colossus que no sé ni cómo se llama tenemos esta casi como en morado no sé si se ve bien con el reflejo y esta así en verde con el caballito y por detrás pues mira pues si quieres mandar una postal desde el sitio donde estás pues viene genial que guay bueno, estar aquí metidas en el sobre no se van a usar nunca porque dudo que alguien mande esto por correo alguna vez, ¿no? vamos a dejar esto por aquí y aquí está ay este juegazo además pone por aquí pone eh Timico eh Sonic Computer directores Fumito Ueda Kenji Kaido y diseñadores Fumito Ueda también porque este señor pues es el que están todos los fregados estos juegos así que nada vamos a hacer aquí un pequeño gameplay nada cinco minutillos diez minutillos para ver de qué trata esto cómo se ve porque he visto poco poco gameplay o sea, vi fijaos vi el gameplay del E3 del año pasado y y poco más y poco más ahora todo el mundo va hablando maravillas de esto todo el mundo va hablando maravillas y ojalá este juego pueda vender este juego venda este juego venda ojalá que este juego venda ni mucho ni poco pero oh, qué guay mira, mira el disco me lo esperaba yo diferente me sabía yo que el disco iba a ser no sé más blanco y así estoy en proceso de pasarme de las Guardian de hecho lo empecé ayer eh me está gustando pero hasta que no me acabe de las Guardian no voy a empezar este por respeto no por otra cosa sé que no tendré ningún tipo de hilo argumental que tiene que instalar ahora vale, ya está, creo ¿ya? sí venga, va ay, versión de actualización joder, artísticamente hacer un juego de cero hacer un juego de estos desde cero o sea, ya no digo el trabajo que lleva porque no lo sé porque yo no desarrollo juegos pero un juego de este tipo, tío traerlo a esta generación a mí me parece un regalo a mí me parece un regalo la aventura que he definido no ha generado generación vale, hace un poco español esto no lo voy a tocar tirar el modo de fotografía bueno, esto sí modo de fotografía sí, altavoz y esto tal, tal, tal no lo voy a dejar así, no lo voy a yo creo que así está bien el juego se guarda automáticamente cosa que es de agradecer venga, va a ver voy a estar en silencio para estar pendiente de la banda sonora que este juego tiene que tener una banda sonora ¿qué pasa? ¿qué pasa? además este juego yo no lo jugué en Playstation 2 tengo el recopilatorio de Ico y Shadow of the Colossus y me pasé el Ico y no me pasé el Shadow of the Colossus porque al poco anunciaron este es que es un juego nuevo qué guay, tío ¿cómo se ve? bueno, esto es una cinemática, ¿eh? pero vamos, que el gameplay tampoco debe ser muy muy diferente entonces La música ya me parece Fascinante Fascinante Ese crítico de música Ahí Qué bueno, tío Ya puedes llevar ahí los cascos bien puestos en el caballo Como te caigas no te levantas El puente de Ilia Mira, ya he visto un Coloch Joder Haber hecho el castillo más cerca Shadow of the Colossus La sombra de los Colossus Nueva partida Galería, ya lo veremos Normal Vale Qué guay Es que cuando compras este tipo de juegos Rime Shadow of the Colossus De las Guardian Tú cuando compras este juego No tienes que Que tener en la cabeza Que vas a jugar a un juego de Una acción Trepidante Unos gráficos Absolutamente geniales Tienes que Yo creo que tienes que tener en la cabeza Tienes que buscar una historia Es como el que lee un buen libro Este juego es como un buen libro O sea Los tres del tímico Y pues eso Rime O yo qué sé Otro juego así que sea más No sé La verdad que tampoco Hay muchos juegos Ahora que estoy pensando Tampoco hay muchos juegos Así de No sé A ver A dónde vamos Es la pregunta Ya digo No sé No sé si 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 Youtube me va a dejar Subir este juego Hoy A día 6 O tengo que esperar A la mañana Yo lo dejo Un programa Ay si vamos Ahí con Con algo No lo he visto hasta ahora No sé qué llevamos Es una persona ¿No? Vale Esas son las estatuas De los colosos Creo Está como inconsciente ¿No? O está muerta Creo que es una chica Es su novia Es que si yo soy sincero No sé ni de qué va el juego De matar colosos Hasta ahí llega mi Ah Está muerta Ahora le va a pedir ayuda A los colosos O algo Este lugar Nació de la resonancia De varios puntos De intersección Son memorias grabadas En piedra Sustituidas Por entes Y vacío Sangre Brotes Cielo Y alguien Con la habilidad De controlar Seres Creados Con luz Que soy yo En ese mundo Si alguien lo desea Puede recuperar Las almas De los muertos Pero entrar en esa tierra Está estrictamente prohibido Vale O sea La misión es Resucitar A la chica Ah Vale 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 O sea Para resucitar A la chica Tendremos que Controlar Ahí va Esto es Estaba de Nico Estos bichos Salían Sombras así También A ver Tengo que Repartir Espadazos Ahora A ver Ahí va Oh Que guay No tengo que pelear Hombre La intro ya me está gustando Tienes la espada antigua Así que eres mortal Así que eres mortal ¿Eres dormín? Me han dicho que En este lugar En los confines Del mundo Existe un ser Que controla Las almas De los muertos Así es Somos aquellos A los que llaman Dormi Fue sacrificada Por tener un destino Maldito Por favor Necesito que traigáis De vuelta Su alma Se ríen El alma De esa doncella Las almas perdidas No se pueden reclamar No es esa La ley De los mortales Sin embargo Con esa espada Quizás Quizás sea posible Ahí ¿Para qué has venido Entonces? Asumiendo claro Que logres hacer Lo que pedimos Vale ¿Qué tengo que hacer? Contempla Los ídolos De la pared Tienes que destruirlos Todos Vale Pero esos ídolos No pueden ser destruidos Por alguien mortal ¿Cómo que no? Entonces ¿Qué hago? En esta tierra Hay colosos Que encarnan A esos ídolos Que guay No es serpiente Si derrotas A esos colosos Los ídolos Caerán Ah, vale No entiendo Pero que tengo que morir Yo para El precio A pagar Puede ser muy alto No me importa Vale El chico majo Está bien Vale Pues ahora hay que dirigirse Bueno, no lo sé Si nos sueltan ya O... ¿Qué tengo que hacer? Levanta tu espada Hacia la luz Y vea el lugar En el que Se proyecta La luz de la espada Allí encontrarás Al coloso Que debes vencer Vale Pues nada Y así empieza el juego ¿No? Y así empieza el juego Dejamos aquí el cadáver De... De la chica Ahora marchate Vale Pulsa X Para saltar Pero creo que Tengo que saltar Desde aquí En lugares iluminados Sostén la espada R1 Y mira Donde ilumina el rayo A ver Ahí Por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Vale Por ahí en el medio Vale Eso es para Para pillar al coloso Vale Saltamos por aquí Nos quita vida Y el caballo ¿Cuándo viene el caballo? Igual ha liado Porque ir a pata Pues como que igual no Bueno, gente Pues esto ha sido Primeras impresiones ¿Cuál es mi primera impresión? Muy buena Muy buena Y quiero pasarme De las Guardian Para empezar a jugar esto Ya Pero ya A ver Vale Con el cuadrado Pego Con el círculo Hago esto Con la X alto Y con la Y Llamo a Epona Que no sé yo Si va a venir Ah, mírala Que obediente es Ven aquí Maja Ven No sé si es un caballo O es Pulsa Cuando estás cerca De Agro Se llama Agro A ver Empoleamos Venga, hombre Esto Quería hacer esto Desde el primer día Que lo vi en el trailer Ahí Vale, si está claro Que tenemos que ir Allá al medio A ver El mapa Vale El mapa Aquí tenemos Los dibujos De todos los bichos Supongo que nos Nos irá marcando Y irá haciendo cosas Así que nada, gente Pues esto ha sido todo Si tenéis una Play 4 Creo que esto va a ser Un indispensable Así que no sé Le están dando bastante bombo Espero que venda Espero que venda Porque la gente Debería jugar esto Yo creo que No sé Se salta un poco De las normas De los juegos tradicionales ¿No? De Que la gente juegue Y deje de jugar No sé Yo creo que es una experiencia Muy buena este juego Yo creo que es una experiencia Muy buena Así que nada Pues aquí lo dejamos, gente Espero que os haya gustado Y nada Arte Es como comprar Un cuadro bonito Arte Nos vemos Chao Vamos a ver esto Bueno Sin más Hay algo ahí detrás ¿Qué será? No lo sé Nos vemos Ahora sí que sí Chao